Ya no les va a funcionar esa política por dos cosas. Una, porque si hay maltrato a migrantes y en especial a mexicanos, nosotros vamos a llamar a que no se vote por esos partidos y por esos candidatos en ejercicio de nuestras libertades. Porque Franklin Delano Roosevelt, ese titán de las libertades, uno de los mejores presidentes que ha habido en Estados Unidos, hablaba de cuatro libertades. La libertad de palabra, la libertad de creencia, la libertad de vivir sin miedos ni temores y la libertad de vivir libres de miseria. Eso era Roosevelt. Entonces, no vamos a permitir el maltrato a migrantes, no vamos a permitir el maltrato a mexicanos.